Hola amigos, bienvenido es un nuevo video para el canal del cual estamos aquí de vuelta en... Un nuevo capítulo de este fantástico anime en el cual estoy siguiendo con muchas ganas Ya sé chicos, estoy hablando de Dr. Stone, aparte ya lo sabrán porque esto es el título Pero no importa, yo lo digo igualmente, pero bueno, el caso es que vamos a reaccionar a este anime Voy a la play, que no tengo más que comentar, estoy emocionado, estuve cantando hace nada ya el opening Bueno, si esto carga rápido, para poner en pantalla reacción Dica sin, bueno, pantalla reacción Muy bien Una luz Que lo proteja el árbol Vaya Justo en el día del fin del mundo decide declararte Bueno, repaso del capítulo anterior Lo estoy contando Es el único de sus especias No, 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 no O si no Ok para reprobar Para reprobar necesitan ayuda a tu hija Básicamente Serían las ganas que tengo de reaccionar a este anime Es que hay el diseño de personajes La historia Es como lo plantean A mi me gusto eso del manga original Eso es este Gen creo Creo que va a ir este Creo que va a llegar hasta el Solamente primer tomo Porque no se si va a ser ese 25 o 12 capítulos Este El estreno Espero que más Porque hay mucho material en el manga Estos solamente fueron los 3 primeros capítulos Desde el mundo de piedra Dígase Pero antes Unos leones Vaya Proste no Vaya 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 Pues si, nadie te va a ver Pero como No, yo digo Que es una Que es piedra Si Leones Claro, porque hay leones en León, dice así Isológicos Pues si, no Pues si, no Bueno, amortiguetos por eso Pues si, no Si Voy a Básicamente, no Vaya De que se Voy a Ya Ya Y ahí van a Despecificar al antagonista De que si Bueno No, voy a esperar Voy a No, voy a De un solo golpe De que si De que si Ningún animal puede contraer Vaya ¿Qué? Vaya Bueno, ya tiene las tres botellas principales De que si De que si De que si Vaya Vaya De que si De que si De que si De que si Ah, en base de su ropa Basicamente Dices ¿Vale? Dico sí ¿O sí, no? De momento Bueno Doctor Stone Vaya No, de hecho Solo todo el hecho Tengo No, de hecho No, de hecho Bueno Bueno Su cuerpo En sí Es un arma ¿Cómo sería ya Su cuerpo Con armas? Bueno Mucho más peligroso Que de costumbre Lo mata En el aire Vaya En el aire Sí Sí y 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 todo ese pescado se lo comieron y 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 cuál es el punto y 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